Nos fuimos ruling y prendimos to' Si tú eres ruling, my rule life soy yo Si tú vas pa' la calle, aquí no me quedo yo Si tú eres ruling, my rule life soy yo Si tú vas pa' la calle, borracha, llego yo Si te vas pa' la calle, te lo juro mi loquita, tú y yo vamos a dividir Y no es que me creas mejor que tú, pero soy el que pone aquí Moni, moni, tú te aclaras, no es muy chula que el Moni, moni, solo tengo yo Moni, moni, ese culo que tú quieres conmigo Moni, moni, te lo guase yo En la casa no me esperes, hoy me toca desacarte Si tú crees que controla mi vida, mi loco, te equivocaste Yo te doy pa' tu peluca y es festivo pa' bebé Si es que tú no quieres que yo te controle Te mando pa' donde tu mamá otra vez que lo cuente Moni, moni, tú te aclaras, no es muy chula que el Moni, moni, solo tengo yo Moni, moni, ese culo que tú quieres conmigo Moni, moni, te lo guase yo Moni, moni, tú te aclaras, no es muy chula que el Moni, moni, solo tengo yo Moni, moni, ese culo que tú quieres conmigo Moni, moni, te lo guase yo Si tú eres runa y marula y soy yo, si tú vas pa' la calle aquí no me quedo yo, si tú eres runa y marula y soy yo, si tú vas pa' la calle borracha llego yo. Miren hermana no vengas con esa vuelta, tú sabes que el que manda acá soy yo, si tú eres loca y sales por esa puerta, lo de nosotros aquí se murió. A mí no me decotora que tu psicología ya yo me la sé, si tú me amenazas que te vas con otra, te juro por mi madre que me voy con tres. Si tú eres runa y marula y soy yo, si tú vas pa' la calle aquí no me quedo yo, si tú eres runa y marula y soy yo, si tú vas pa' la calle borracha llego yo. Y que tú crees que este cuerpo se mantiene complicado, yo papi, la perversa, el supernuevo, el supernuevo, pa-pa-pa-pa. Mano de juego, nos fuimos ruling y prendimos to'o. Popella con J. Joel, bariático, Sarita, tranquilo fieroito. Popella Records, aquí es más, así que tranquila que tú te aclaras por qué que me...